Llenar mi vida, llenar mi alma, llenar mi ser, Espíritu de Dios, llenar mi vida, llenar mi alma, llenar mi ser, Y llename, llename, llename de tu presencia, llename, llename de tu poder, Llename, llename de tu bondad, y llename, llename, llename de tu presencia, Llename, llename de tu poder, llename, llename de tu bondad, Espíritu de Dios, llename, 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 llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname. De tu poder, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu bondad, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu vida, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu poder. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi fe, y lléname, lléname, lléname de tu reverencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu voluntad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu voluntad. Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y a tu nombre. Gloria. ¿Me pueden sentar? En Hebreo 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es cada donador de lo que le busca. ¿Verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Que cuando uno busca de Dios, cuando uno borra, pues tiene que ser creyente. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Por aquí, vamos a verte a nuestro hermano Níson. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.